¿Qué es una tomografía y para qué se utiliza? La tomografía es una herramienta dentro de la especialidad de diagnóstico por imágenes que incorporó al instituto. Es un estudio de alta complejidad. Y bueno, nosotros en el instituto estamos haciendo tomografías convencionales con otro tipo de tomografía especiales, ¿no es cierto? La angiotomografía, la con reconstrucción 3D, estamos haciendo la enterotomografía o todo lo que tenga que ver con punciones bajo guía tomográfica. Bueno, es un procedimiento que es un estudio que incorporó el instituto que le da un salto a la alta complejidad. ¿Hay una diferencia en lo que es la radiografía y los resultados que puede arrojar con respecto a la tomografía, no es cierto? Sí, hay mucha diferencia en lo que es la radiografía. Muchas veces es el método inicial, no es cierto, para muchas patologías. Pero bueno, la tomografía en diferentes áreas, no es cierto, multidisciplinaria, da un salto al diagnóstico, sí. Doctor, estamos a días de lo que se habla del Día Mundial de la Lucha Imaginada del Cáncer de Pulmón. En este tipo de patología específica, las tomografías computadas de bajas dosis ayudan sobre todo en el diagnóstico, en la detección precoz, ¿no? Sí, efectivamente, la tomografía para pacientes no es una medida preventiva, sino es una detección precoz del cáncer de pulmón en pacientes fumadores de larga data. Sirven porque la radiografía, si bien es un método también que acompaña, la información es mucho menor, ¿no es cierto? Entonces, con la tomografía a baja dosis es un estudio que detecta precozmente los nódulos pulmonares y reduce un 20% de mortalidad en los pacientes, ¿no es cierto?, en una detección precoz. Así que, y la radiación que tiene ocupa más o menos 10 veces menos que una radiación normal. Eso te iba a preguntar y el tema del no dolor, por ahí cuando uno habla de tomografía computada, hace unos años atrás, se hablaba por ahí de un método un poco de que por ahí te dolía, entrar a un lugar a un sarcófago y no saber. Hoy en día se avanzó mucho y es un proceso un poco más simple, ¿no? Los tomógrafos son rápidos, sí. Los procedimientos por lo general que no llevan contraste son procedimientos rápidos que duran menos de un minuto. Es más el tiempo que uno pierde en acomodarlo al paciente, en vestirlo, que el estudio. Ahora, si el estudio es con contraste... Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre con contraste y sin contraste? Y el contraste es un... de acuerdo a la patología, de acuerdo a lo que se está buscando, es muchas veces importante el contraste endovenoso, se inyecta por vía endovenosa. Y en lo que es patología pulmonar, detección de cáncer de nódulo pulmonar no hace falta, ¿sí? Son tomografías de alta resolución nomás. Pero en los pacientes con detección de algún procedimiento oncológico, alguna patología oncológica, patología infecciosa, sí es necesario el contraste endovenoso. Y bueno, es algo que se inyecta por sangre, es yodo. Y por lo general, el estudio se prolonga un poco más. Son diferentes escaneos. Y lleva entre 5 y 10 minutos el estudio. ¿Y este contraste lo que marcaría, por ejemplo, en una persona con cáncer metastásico, marcaría por ahí en qué partes o en qué zonas del cuerpo tiene ese metabolismo? Ayuda a definir la lesión, sí. Muchas veces, sin el contraste, se notan las lesiones, ¿no es cierto? Más que todas hepáticas o cerebrales. Y el contraste ayuda a definir y a categorizar las lesiones. Es fundamental también, entonces, este tipo de estudios para también acompañar un procedimiento o un proceso en cuanto a tratamiento, ¿no? Ya estamos hablando por ahí de una patología más avanzada, ¿no? En las patologías oncológicas, primero es el diagnóstico, ¿no es cierto? En una sospecha se hace el diagnóstico. Y después son las estadificaciones y después los controles, son las restadificaciones, ¿no es cierto? De acuerdo al oncólogo que va haciendo los controles, se le van haciendo tomografías seriadas para control de su patología, ¿no es cierto? Y, bueno, ya estás hace bastante acá en el instituto. ¿Cómo hay mayor conciencia de hacerse estos tipos de controles, de una vez detectada una enfermedad, digamos, recurrir a los controles cada seis meses anuales? Sí, eso, de acuerdo al médico, oncólogo, médico, el especialista que esté estudiando al paciente, son estudios seriados, ¿no es cierto? Y se van espaciando en el tiempo de acuerdo a si está libre de enfermedad, ¿no es cierto? Así que, en lo que es, en la parte oncológica, siempre es necesario un diagnóstico y de acuerdo a lo que considere el especialista, empiezan los controles rutinarios, ¿sí? Que puede ser por diferentes metodologías, no solamente con la tomografía. Y, doctor, bueno, es importante también esta cuestión que hablamos fuera de aire, de también la mezcla entre contar con buenos equipos tecnológicos y también el equipo humano, ¿no? No es solamente por ir a contar, solamente con el equipamiento tecnológico. Bueno, eso es importante siempre. Acompaña, ¿no es cierto? El recurso humano siempre es importante y acompañar con buena tecnología. ¿Ustedes en el GEMA son un equipo, forman parte de un equipo multidisciplinario? Sí, somos, hay un edificio GEMA, ¿no es cierto? Donde hay diferentes especialistas, ¿no es cierto? Y después hay un grupo de médicos especialistas en diagnóstico por imágenes que, bueno, de acuerdo al médico, estamos divididos en diferentes áreas. Pero bueno, tenemos el área de patología mamaria, el área de medicina fetal o en diferentes sectores. Y bueno, una de las últimas de este consulto, con respecto más que nada al cáncer de pulmón, hablábamos de que no es, a diferencia del cáncer de mama, no es quizá una detección de prevención, sino una detección precoz en este caso, ¿no? Claro. ¿No hay algún tipo de análisis, una rutina que diga, bueno, me voy a hacer una tomografía? No existe entonces eso, sino viene acompañado ya de... Se viene incorporando el tema del diagnóstico precoz, con tomografía de baja dosis. Por lo general, los médicos clínicos, los neumonólogos, en pacientes fumadores de 30 paquetes años, se les dice que cuando ya tienen cierta o 20 paquetes años, cierta cantidad de consumo, empiezan los estudios seriados anuales para detección precoz, ¿no es cierto? Tanto pacientes fumadores o ex fumadores. Eso también le iba a preguntar, no necesariamente detectan siempre cáncer, puede ser también EPOC o alguna otra enfermedad similar, digamos, ¿no? O totalmente otra patología, sí. Porque uno solo relaciona por ahí el estudio de tomografía con una... No, 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 hay baterías de patología que se pueden relacionar al cigarrillo, sí. Y no solamente el cigarrillo ocasiona en el pulmón, sino que puede ocasionar en vejiga, en riñón, se aumenta el riesgo de patología oncológica en diferentes órganos.